de la ciudad 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 de la de los residuos sólidos. Sin duda. ¿Va sobre sus expectativas, sobre todo por el lado de la industrialización del proceso de reciclaje? ¿Ahí es donde está el corazón de la materia? En realidad el nombre lo indica, es gestión integral de residuos sólidos y parte desde el ciudadano, porque todos nosotros generamos diariamente un kilo de residuos que van a los rellenos sanitarios. Lo que permite esta ley justamente es que el residuo vaya al relleno sanitario es la última opción. Antes podemos generar toda una industria desde la casa, podemos hacer todo un sistema de reciclar, reorganizar la basura y esto va a permitir que justamente toda esta economía subterránea que es la del reciclado, ahora pueda ser efectivamente visible, pueda generar empleo. Las empresas el día de hoy tienen muchos problemas, por ejemplo, con los residuos que generan una actividad productiva. En cambio, con esta ley lo que permite es que ahora se llame material de descarte, con lo cual fácilmente la misma empresa va a poder dar eso que es un residuo para una, es materia prima para otra. ¿Tiene que ver con beneficios tributarios? No, no tiene que ver con servicios, tiene que ver con justamente todos los incentivos que se generan ahora por el tema de que es más fácil hacerlo, de que se va a generar nuevas industrias, co-procesamiento. Entonces, esto va a tener toda una consecuencia, debería tener toda una consecuencia en temas de industrias de servicios. Exactamente. Con respecto a eso. O sea, es una economía más o menos importante la que se puede mover. Sin duda, y eso es lo que queremos, ese es el enfoque nuevo de esta gestión. Es un enfoque que no solamente implica cuidado del ambiente, sino que va de la mano con generación de ingresos, con darles a la población actividades productivas que a la vez sean actividades que cuiden el ambiente. ¿Cómo se trabaja para impulsar una industria comercial, además del tema legislativo? ¿Va a haber campañas? ¿Ustedes van a asesorar de alguna manera a sectores productivos que estén interesados en abordar este rubro? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, yo lo he mencionado desde el principio, el tema de residuos sólidos. Porque el camino del fracaso también está empedrado de buena legislación, ¿no? Así es cierto. O sea, definitivamente con la legislación no es que logremos mucho. Y esa es una gran diferencia de esta gestión. Esta gestión está enfocada a la implementación. Un dato que te doy. Este año, a pesar de haber encontrado un sector con solamente 30% de ejecución presupuestal, lo hemos dejado en 98.5. Es un récord histórico. Nunca todo el sector ambiente ha ejecutado a ese nivel. Y te doy un ejemplo. Encontramos en el tema de residuos sólidos que en el año 2012, Enrique, se firmó este contrato con el BID y el YICA para desarrollar 31 rellenos sanitarios y dar equipamiento. En el 2016, cuando entramos, no había un relleno sanitario en inicio de hoy. Se había reciclado el contrato. No pasó nada. ¿Hace cuántos años? Entonces, eso implica que realmente nosotros estamos muy enfocados a la acción, ¿no? En los cinco meses que hemos estado, ya en octubre sacamos la primera inicio de obra en Bagua. En los dos meses más hemos sacado los otros dos. El próximo año, de hecho, van a haber como 10 más ya en ejecución. Pero sin duda la brecha es muy alta todavía, ¿no es cierto? Porque tenemos más o menos 250 ciudades que necesitan tener relleno sanitario. Son ciudades capitales de provincia, capitales de departamento. Y no va a ser suficiente, como tú decías, el tesoro público. Entonces, esta ley nos permite también, justamente, tener inversión privada. Hay que convencer al sector de que es negocio. Exacto. Es un negocio. Es negocio. Ya tenemos empresas en Lima Metropolitana que manejan los residuos de Lima. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener suficiente oferta, suficiente materia prima. Entonces, ahí es donde está el trabajo del Ministerio del Ambiente en apoyar estas iniciativas, canalizarlas, dar a los alcaldes, sobre todo, las herramientas. Esta ley, ¿qué cosa tiene? También algo muy interesante. Que permite que los municipios tengan convenios con instituciones que les permitan recaudar los servicios de limpieza pública. Porque sin ese dinero, entonces, no se va a poder dar el servicio a la población. Entonces, estamos generando todo ese círculo virtuoso. Pero es algo importante también decir que nosotros, cada uno de nosotros, ciudadanos, tiene una responsabilidad con el ambiente. No solamente el Estado, no solamente es el municipio. Pero todos podemos colaborar en esto y creo que todo el mundo quiere vivir en una ciudad más limpia. Hablábamos ahora de las limitaciones, por ejemplo, presupuestales del mismo municipio de Lima a propósito de este desastre del peaje. Y claro, uno ve aquí oportunidades también para los municipios que siempre están... O sea, qué mejor ser un municipio verde y además, bueno, hacer platita con eso, ¿no? Para el presupuesto de sus localidades. El año pasado nos hemos reunido con más de 40 alcaldes en Tacna, justamente a raíz de una reunión que propiciamos sobre gestión de residuos sólidos. Entonces, tenemos todo un plan el próximo año. Creo que el 2007 va a ser el año del cambio en materia de residuos sólidos. Para no ver esas escenas que hemos visto de fin de año de playas todas llenas de basura. A ver, vamos a discutir un poquito sobre los órganos adscritos y dos de estos órganos adscritos son OEFA y SENACE. OEFA primero. Hay un proyecto de ley para que retome su capacidad sancionadora. ¿Qué había perdido la OEFA y qué estaría ganando y cuál es la política del ministerio con respecto a...? Lo que hay que mirar es justamente el marco, el contexto en que se da este decreto. Y es debido a que había una, digamos, discrecionalidad en lo que hacía la OEFA. Nosotros desde que hemos llegado hemos dicho que esto debe ser cambiado. Debe ser muy transparente y que la OEFA tiene que tener también un componente de prevención. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar que es un órgano de supervisión y fiscalización en el tema... Con las empresas. Con las empresas, sin duda. Con las mineras. Con todas, con todas. Porque en el tema ambiental, si el daño ya está hecho, a veces hasta es irreversible. Entonces no gano nada con multar. Lo que quiero es evitar que se produzca el daño. Entonces lo que va a suceder ahora es que va a estar muy claro y muy transparente cuál es el enfoque de la supervisión, cuál es el protocolo de supervisión, cuáles son las áreas prioritarias. No podemos estar, digamos, perdiendo el tiempo en elementos que no agregan y complicando la supervisión y la fiscalización. Creo que es importante, el día del 2017 hemos establecido áreas prioritarias y justamente en aquellas zonas donde tenemos industrias extractivas, donde la población está más preocupada sobre el impacto de estas industrias extractivas, es que vamos a realizar trabajos desde ya de caracterización justamente del ambiente. Es decir, cómo está la calidad de agua, cómo está el suelo, cómo está el aire. De tal manera que la población tenga datos certeros, claros, de cómo está su área, su ecosistema, antes inclusive que las empresas lleguen a trabajar a la zona. Ahora, un área no implica, o sea, la prevención no implica que la sanción no tenga que ser reforzada. Claro, sin duda. Lo que se va a decir es, bueno, se le está beneficiando a las empresas a ser ambientalmente irresponsables. No, para nada, para nada. Pero sí queremos prevenir también que es importante. ¿Qué vamos a hacer en el otro lado, en el lado de la fiscalización? Y estamos mucho más cercanos a la población, porque la población es la primera que da la alerta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los derrames de petróleo, son las comunidades que avisan inmediatamente la OEFA entre en acción. Y tenemos, hemos ahora último, puesto una oficina más en Cotabamba. Eso yo le iba a preguntar, que también ha sido parte de las exigencias de los pobladores de las Bambas. Sí, nosotros ya íbamos a la zona igual, pero ciertamente es una zona de varias mineras y por lo tanto requiere una atención específica. A mí me llamó la atención tener en los estudios, en una ocasión reciente, a una de las dirigentes, cómo uno de sus principales intereses era que la OEFA estuviera ahí. Así es. O sea, no es pantalla. No, para nada. En realidad, los propios dirigentes, en este caso, ven a la OEFA como un interlocutor válido. Exacto. ¿Qué va a hacer la OEFA en un caso como, sabemos que va a ir a un área que va más allá de las Bambas, pero por ejemplo, en el caso de las Bambas, donde sabemos, pues, el problema, pues, está en el transporte, del mineral, ¿no? Y de los camiones que afectan para los pobladores, este, sus cultivos. ¿Cuál es el trabajo de ellos ahí? Yo creo que la OEFA tiene dos cosas claras en este caso. La primera tiene que ver con fiscalizar el estudio de impacto ambiental o todos los instrumentos ambientales que las empresas han presentado a las autoridades y, por lo tanto, hay una supervisión que hacer ahí, ¿no? Esa supervisión, como te hablaba, va a estar en función de un protocolo que van a seguir los supervisores. No es discrecional de ninguna manera, ¿no? Ahora eso está ordenado, hemos mejorado y estamos por ya publicar el reglamento, ¿no?, de supervisión. Y por el otro lado, tiene que ver con las denuncias ambientales, ¿no? Hemos también puesto en la página web de la OEFA, en la cual hemos hecho una reingeniería en estos cinco meses que hemos estado en la administración, y lo que ahora va a suceder es que toda persona natural, jurídica, que vea afectado y vea que justamente el tema ambiental está siendo afectado, puede poner una denuncia en la OEFA y la OEFA actúa. Eso es un proyecto que ya está en marcha como las bambas, ¿no? Pero en otro, como te llamaría, donde, digamos, hay mucha expectativa por parte de los agentes económicos porque este proceso pueda salir adelante, hay resistencia de los pobladores en un valle emblemático, además, y ahora que estamos hablando de estrés hídrico, más aún. ¿La OEFA, por ejemplo, está operando actualmente en esa zona, en el Valle del Tambo? Si hay un instrumento, empresas que tienen instrumentos ambientales, sí, porque hay un plan, ahora vamos a trabajar con un plan de supervisión anual, ¿no? Entonces, todo eso va a estar programado, ¿no? Entonces, es bien importante porque también estamos trabajando todo el tema de multas, ¿no? Antes, y justamente este, este, que le quitan las competencias a la OEFA a este decreto, se da justamente porque muchas empresas se quejaban de que eran multadas por montos muy altos, ¿no? Entonces, hay que dar criterios de transparencia. Lo peor que podemos hacer es ser discrecionales porque a los administrados eso les genera mucha incertidumbre. Entonces, estamos trabajando con un equipo de economistas muy fuerte en la OEFA para determinar protocolos, metodologías de determinación de daño. De tal manera que ellos van a ser muy claros en cuál es la metodología y que se les está aplicando lo que se debe aplicar. En estas horas finales de las facultades, ¿lo que usted nos está comentando tiene que ver? O sea, ¿va a haber algún decreto especialmente importante en estas horas que vamos a conocer entre hoy y mañana con respecto a lo que nos está comentando o en general con su sector? ¿O usted ya tiene la cancha básicamente trazada? No, básicamente las facultades fueron muy específicas. Yo he intervenido en este tema de la ley de residuos sólidos e intervengo también en otros temas, en particular en el tema de minería. El de minería informal, que es muy importante. Ya había salido el decreto legislativo 1293, ¿no? En los últimos días del año que declaraba de interés nacional la formalización de pequeña minería y minería artesanal. Pero ahí los dirigentes, como Teodulo Medina, han dicho, nos estamos esperando más detalles, ¿no? Que se diferencie la minería informal de la minería ilegal y demás. Ahora, hay otros actores, como su antecesor, Manuel Pulgar Vidal, que alerta que se está volviendo a abrir el registro de estos mineros, ¿no? Cuando la idea era trabajar con los 70 mil registrados. Aquí, independientemente de dónde vengan las críticas, hay una preocupación, yo creo, válida, en el sentido de decir, ojo, desde el gobierno nos dicen, nos lo ha dicho usted y nos lo ha dicho, por ejemplo, personajes como Pedro Olechea. De hecho, mire, no funcionó. Esto no funcionó. Eran criterios inaplicables, no se podían formalizar. Y desde los representantes del gobierno anterior y otros más, ¿no? Dicen, ojo, que esto se convierta en un relajo. Ojo, que al final, pues, como dice Pulgar Vidal, se vuelvan a abrir los registros y el esfuerzo que ya habías tenido retroceda en beneficio, pues, de intereses oscuros. ¿Dónde estamos ahí? Bueno, ahí claramente el Ministerio del Ambiente tiene una posición muy clara en términos de que no se va a permitir minería en áreas naturales protegidas. Eso es una primera cosa que lo dijimos desde la primera semana que fuimos a Madre de Dios y el mismo gobernador regional coincidió con esto. En ese marco hemos hecho acción, hemos recuperado, más de 250 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata que estaban invadidas. Hemos hecho interdicción, hemos seguido apoyando, haciendo cosas claves importantes para sostener esta posición que hemos dicho. El otro tema es minería en cuerpos de agua. Y creo que ahí está claro también, no estamos relajando ninguna norma, por el contrario, porque creemos que esta es una minería dañina para el ambiente. Afecta no solamente en términos ambientales, afecta la salud de la población, todos los sectores están prácticamente de acuerdo. Esa es una posición, creo que en el caso de la minería, todos queremos formalizar la minería. Este tema del fondo minero también está yendo aquí para generar las expectativas. Creo que el día de hoy por la tarde vamos a tener ya afinado y el ministro de Energíminas saldrá a dar los detalles del tema. Seguro va a reflejar lo que usted nos está diciendo, pero por ejemplo, en las advertencias de Pulgar Vidal, cuando él dice que se vuelve a abrir el registro y lidera ya trabajar con 70 mil registrados, que era un número, no suena a poco. ¿Se está volviendo a abrir el registro? ¿Se abre las puertas para...? ¿Qué se está haciendo entonces? ¿Cómo responde a esa crítica? No se está haciendo ninguna apertura. Como digo, esto va a ser detallado por el ministro del sector correspondiente, pero eso es una política que la hemos discutido. De ninguna manera se quiere abrir. Lo que vamos a hacer es justamente trabajar sobre las fallas que tuvo la implementación. ¿Con respecto a plazos? Con respecto a lograr estos requisitos, ¿no es cierto? Y cómo procesar esos requisitos, cómo dar las facilidades para que los mineros que quieran formalizarse puedan hacerlo. Para terminar, sobre sus órganos adscritos del ministerio. Es decir, la OEFA, ya hemos hablado de esto, el CENACE también, que el CENACE se encarga de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados. ¿Se ha dicho que habría algunos cruces entre OEFA, CENACE? ¿Está clara la función de cada uno? No, al contrario. En estos meses en la gestión también lo que hemos hecho es trabajar para que nuestras siete adscritas trabajen de manera conjunta, en especial OEFA y CENACE. ¿Se pisaban las colas? No, yo creo que más que nada había un trabajo individual, más que conjunto, y creo que ahí es una cosa que vamos... No se miraban, no conversaban, no coordinaban. Exactamente. En el caso de OEFA y CENACE, por ejemplo, son dos entidades que trabajan de la mano. Porque una vez que está el estudio de impacto ambiental aprobado por parte de CENACE, es la OEFA la que fiscaliza eso que se ha generado. Entonces tiene que haber una conversación, tiene que haber un trabajo. Especialmente en CENACE, por ejemplo, vamos a trabajar este año para pasar de estos estudios de impacto ambiental enciclopédicos, de miles de volúmenes, a unos estudios de impacto ambiental analíticos. Es decir, que permitan justamente que se prioricen las cosas que son más importantes. Y estamos trabajando muy de la mano con las comunidades nativas, las comunidades indígenas, con los pobladores. Porque creo que es importante que ellos sepan qué cosas se piden en un estudio de impacto ambiental, para qué es, para qué sirve la herramienta. Y ya hemos tenido un taller con más de 30 organizaciones de comunidades nativas y campesinas, y ha sido increíblemente enriquecedor. Tanto para ellos, para poder saber más en detalle qué cosa es un estudio, qué se pide, por qué se pide, pero también para la autoridad, para nosotros mismos, para saber dónde tenemos que afinar nuestros canales de comunicación y la participación. Creo que es muy importante la participación informada de la población. Y bueno, efectivamente pues la institución, el IIAP, es la institución de investigación científica y tecnológica concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, el CERNAM, que lo conocemos también, sobre conservación de áreas naturales protegidas, el CENAMI, también pertenece a su sector, el INAIGEM, que es el Instituto de Glaciares, que es una área crítica, en realidad, ahora con el cambio climático. ¿Cómo está esa situación? Bueno, realmente... ¿Hay algo que hacer? Esa es la pregunta, en realidad. ¿Nos toca algo que hacer? Bueno, el tema es que el derretimiento de glaciares lo que hace es justamente generar el crecimiento de lagunas, y eso puede generar en algún momento riesgos a la población que vive en las partes bajas. Entonces, el INAIGEM está haciendo un trabajo de monitoreo de los glaciales. Pero es bien importante esto, porque estas entidades que acabas de mencionar, tienen altos niveles de investigación, de información. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada dos meses estas entidades van a salir a comunicarle al público qué es, cuáles son los pronósticos en términos de recursos hídricos, de lluvias, dónde están las zonas de deslizamiento, de riesgo, para que el público también voltee a sus autoridades locales y le diga, mira, yo estoy en una zona de riesgo. Yo, en los próximos meses, podría estar afectado por deslizamientos. ¿Cuáles son las acciones? Entonces, queremos que esa información no solamente llegue al sector público, como es ahora, sino que también llegue a la población. Para terminar, la relación efectivamente con la población, con la ciudadanía, es vital la información que ellos puedan recibir. Y ahora, en lo inmediato, en lo que nos toca, aquí nomás en Lima, le comentaba, TV Perú ha iniciado esta campaña, hashtag cuida tu playa. ¿Qué dice el Ministerio del Ambiente con respecto al cuidado inmediato del litoral? Bueno, justamente, en la próxima semana, estábamos esperando terminar con los decretos legislativos, estamos iniciando una campaña en playas, pero a lo largo del año vamos a hacer campañas muy importantes, por ejemplo, con plásticos. Es importantísimo trabajar con plásticos, porque terminan en el mar y eso daña los ecosistemas de una manera gravísima. El plástico no se degrada en 700 años. Entonces, tenemos que hacer algo con las bolsas de plástico, tenemos que empezar a consumir menos bolsas de plástico. Entonces, vamos a entrar en campañas muy fuertes con la población, con las empresas, la nueva ley de reciclaje. Puntos de reciclaje, ¿no? Además, tener puntos de reciclaje por doquier que haga amigable este proceso. Exacto. Y ahora también, en esa nueva norma, claro que es todo un proceso, las empresas van a tener que pensar desde el diseño de sus productos en cómo van a regresar esos productos cuando ya la vida útil caduque. Y esto también permite hacer nuevas empresas, porque habrán empresas que desmonten los equipos y se vendan las partes a diferentes cosas. Entonces, esto creo que va a ser muy, muy nuevo, positivo, y vamos a tener grandes cambios en el 2017. Gracias a la Larsa, Ministra del Ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros.